¿Has oído hablar de INDIVA o de la Tecarterapia? Quédate con nosotros en este vídeo y lo conocerás con más profundidad. En cuanto a la aplicación de INDIVA debemos saber que se compone de un equipo de alta frecuencia, el cual trabaja con una frecuencia constante de 448 kHz. Es una frecuencia importante porque nos va a ayudar o nos va a hacer trabajar de forma muy concreta a nivel celular y generando unas reacciones que veremos después. En cuanto a los tipos de aplicación, sabiendo que tenemos esta frecuencia y este trabajo a nivel celular, creamos un circuito cerrado que se crea entre el electrodo pasivo, que es la placa, y el electrodo activo, que son tanto capacitivo como resistivo. El primero, el electrodo capacitivo, es este que tenemos aquí. Es un electrodo que tiene un recubrimiento, una poliamida, que trabaja como resistencia, absorbiendo más corriente y trabajando más de forma superficial y sobre tejidos más blandos. En segundo lugar, tenemos el electrodo resistivo, que es este de aquí, el cual no tiene ese recubrimiento, no tiene esa poliamida, y la corriente que pasa dentro del circuito que hemos creado, se va a absorber a lo largo de todas las estructuras que ofrezcan la resistencia, como tejidos osteoligamentosos, capsulares, tendinosos, tejidos con menos aporte acuoso, que van a absorber más corriente, por tanto. También es importante explicar que hay otro electrodo, un electrodo intracavitario resistivo, el cual se utiliza en momentos o en tratamientos más ginecológicos, que es un electrodo muy pequeñito y muy fácil de utilizar. Habiendo explicado esto, los dos electrodos más el electrodo resistivo intracavitario que tenemos, vamos a ver los parámetros de aplicación, es decir, la frecuencia, cada cuánto tienes que ir a tu fisio para que te trate, pues esto va en función de la fase de la patología en la que estás, en fases de la patología más agudas, en la que hay más inflamación, los tratamientos son más efectivos y se producen de forma más continua, es decir, más repetidas en el tiempo, con mayor frecuencia, y pueden ser tratamientos más cortos, favoreciendo de esta forma el drenaje, la disminución de la inflamación y la disminución del dolor, mejorando la recuperación y la funcionalidad de los tejidos que vayamos a trabajar. En cuanto a la posición del electrodo activo, es decir, tanto del electrodo capacitivo como del resistivo, y la posición de la placa, es decir, la dimensión del circuito que hemos creado, va a ir en función, si queremos hacer un trabajo más analítico, un trabajo más térmico, lo utilizaríamos en un circuito más pequeño. En cuanto a trabajos más globales o trabajos que queramos favorecer un retorno venoso, un retorno linfático, lo trabajaremos con circuitos más grandes para favorecer que esa corriente nos ayude a ese retorno venoso o linfático. Los movimientos, la velocidad, la presión del electrodo sobre la piel, va a ir en función también del objetivo terapéutico. Siempre tenemos que tener una presión estable, una presión firme del electrodo sobre la piel para que no haya fallos de contacto, ya que estamos con un circuito el cual debe seguir estable. Para ello, necesitamos que haya un contacto firme del electrodo sobre la piel. En cuanto a los movimientos del electrodo sobre la piel del paciente, la velocidad irá en función del objetivo terapéutico que tengamos. Si queremos disminuir el tono muscular, es mejor que hagamos unos pases más lentos, entrando en los tejidos de forma más suave. En el caso que quisiéramos estimular un tejido muscular, favorecer para que haga un trabajo más activo posteriormente, pues sí que haremos unos pases más rápidos, con mayor fricción, para estimularlo de esta forma y no disminuir el tono. En cuanto a la potencia, el siguiente punto que vemos a continuación, debemos recalcar que tenemos dos modos de trabajo. Tenemos un trabajo subtérmico, un trabajo en el que no generamos ningún aumento térmico, es decir, un trabajo eléctrico, el cual aumenta la proliferación celular, favoreciendo esa regeneración de la misma. En cuanto a los efectos térmicos, los podemos dividir en tres. Un trabajo de bioestimulación, en el cual vamos a trabajar sobre todo en un drenaje y un trabajo sobre los tejidos más inflamados. Un trabajo de vascularización, en el cual vamos a hacer un aporte vascular más grande, como el mismo nombre dice, vamos a estimular ese sistema circulatorio, favoreciendo la oxigenación y la nutrición de los tejidos. Y por último, la hiperactivación, en el cual vamos a notar una sensación térmica ya mucho más alta, que nos va a ayudar para trabajar en tejidos que tienen una ausencia vascular, tejidos en procesos más degenerativos, procesos en los que esa carencia vascular nos está repercutiendo. Y por último, el tiempo de tratamiento. El tiempo de tratamiento varía también si vamos a hacer un trabajo más localizado en una zona o queremos trabajar de forma más global, pudiendo ir desde los 15 minutos de tratamiento, incluyendo la fase con el electrocapacitivo y resistivo, hacia un tratamiento mucho más completo de más tiempo, involucrando o trabajando más estructuras. Pues muy bien, una vez explicado esto, va a venir nuestro compañero y vamos a hacer un tratamiento, una demostración de un tratamiento en el hombro. Mientras él se ha ido tumbando boca arriba, le voy a colocar esta plaquita de retorno a nivel interescapular, en la espalda. Una zona de amplio contacto. Puedes tumbarte ya si quieres. Y en segundo lugar, empezaremos ya con el tratamiento. Primero, con esa fase preparativa, con el electrocapacitivo, con el cual vamos a hacer o vamos a preparar el tejido muscular, disminuyendo en este caso el tono. Al trabajar la glenomeral, el hombro, esta estructura que tenemos aquí, es importante que trabajemos estas estructuras grandes, como el pectoral, el deltoides, otros músculos que veamos relevantes, dependiendo del objetivo o de la patología que estemos trabajando. Una vez que hayamos preparado bien los tejidos, que tengan el tono que nos interesa, podemos pasar a la siguiente fase, la cual la aplicaremos con el electrodo resistivo. El electrodo resistivo, vamos a empezar trabajándolo de forma más localizada, a nivel de la articulación glenomeral, relaja el hombro, eso, es pudiendo hacer movimientos más analíticos de apertura, de descenso, posteriorización. Si queremos trabajar otras estructuras adyacentes, como la cromio clavicular, que es una estructura que queda entre este huesito, la clavícula, y el hueso de la escápula, que es el acromion, podemos favorecer ese deslizamiento para mejorar biomecánicamente este movimiento de flexión. También podemos requerirle al paciente que nos ayude a hacer ciertos movimientos, como los movimientos rotatorios, por ejemplo, vas a hacer un poquito de fuerza hacia detrás con la muñeca, y podemos ayudarle, resistirle o aplicar diferentes métodos de trabajo dependiendo del objetivo. Es decir, que es vital que intentemos adaptar nuestro trabajo de fisioterapia con la integración de la tecnología Indiva. Pues esto es todo, espero que os haya aclarado, que os haya servido de ayuda para saber cuál es el funcionamiento y qué beneficios podemos conseguir con Indiva. Muchas gracias y para más información, visiten este canal. ¡Gracias!